Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos. ¡Dale tú! ¡Dale tú! Llegando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos. La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves te llama la rumba, deja que te lleve hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe, pero le saltamos bailando, seguimos dándole. ¡Ay, ay, ay! Quien a quien nos pare, ¡Ay, ay! Quiero saber el mundo, ¡Ay, ay! Hay un minuto, es una hora, y una hora es un segundo. Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos. No solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Lo que hay es, rumba pa' que tú abuses, rompe caliente, zumba casi te luce, muévelo, muévelo. Lo que bien te ves, tus ojitos dicen que quieres de mí, acaríciame, cuando acabe todo, vuélvelo a repetir. Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez. Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos. No, bailando.